Demasiado audicioso, la sensación de amar y ser amado. Estas son palabras de Montes. ¿Qué significa el paraíso y el infierno en el cual habla Montes? Por más que se consideraba agústico, a lo largo de su obra, hallamos ininterromante sobre Dios, como también muchos ángeles y demonios. La felicidad no depende del éxito del fracaso, que a juicio de Borges son totalmente irrelevantes y nunca se preocupó por eso, como tampoco sintió la culpa que parga a muchos. Tiene que ver, en cambio, con la posibilidad de crear, que es lo que nos puede salvar, y con la posibilidad de amar. Ese es el arte de vivir para Borges, de la vida que supera la muerte en la cuarta dimensión de la cual nos habló para Borges, como una realidad, que encontramos como una realidad a lo largo de su obra. La belleza como la felicidad, para Borges, es frecuente y asocia a vosotros. Nos manifiesta también en el ojo de la sombra. Espero que el lector descubra mis páginas, algo que pueda merecer su memoria. En este mundo, la belleza es común, dice Borges. Al referirse a Manuel Mujica Lélez, escribe, cada escritor siente el horror y la belleza del mundo en ciertas facetas del mundo. Borges estuvo como Dante, Parfasano II, como Dante, como todos los hombres en el raro paraíso, y en los muchos infiernos necesarios, como escribe en Historia de la Noche. Al cabo de los años, he observado que la belleza como la felicidad es frecuente, confiesa Borges. Aunque también advierte, al cabo de los años, un hombre puede simular muchas cosas, pero no por la felicidad. Pero siempre puede dar gracias, como del poema de los dones, por el valor y la felicidad de los hombres. Basta que haya existido un solo hombre, feliz, ya que por obra de las cultologías que menciona Borges, en la mente de los individuos que se ignoran, se puede operar el único proceso en dos momentos iguales. O si tenemos la intención rescatada por Borges de Wittmann, que decidió ser todos los hombres. Como leemos en la invocación a George, ¿qué importa la tristeza si hubo en el tiempo alguien que se dijo feliz? El hombre en cada instante puede estar en el infierno o en el paraíso. Pero también el hombre en cada instante de su vida es todo lo que ha sido y todo lo que será, como Borges rescata de Wittmann. Así señala que el Wittmann de los años prósperos de la literatura feliz, ya era el Wittmann de la cárcel, que era también el de Oxford, el de Atenas, el que moriría en 1900, de un modo casi anónimo en el hotel Lanzas del barrio latino. Un hotel donde hay una inscripción que recuerda a Borges también a Borges, que se le dejó hoy. También recuerda a Borges que de un destino no sin infortunio y desontra, Borges ha dejado una obra que es feliz e inocente como la mañana o el agua. La palabra de Borges. El hombre puede emplear los dolores y las humillaciones para alcanzar la belleza y ser feliz. Es lo que hizo Borges con su vida y con su hombre. Precisamente enseñar que todo hombre debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para Borges. Incluso las humillaciones, los mochornos, las deventuras. Y tiene que aprovecharlo. Borges siempre tuvo un destino, no supo que tenía un destino literario, que todo a la larga se convertiría en palabras, sobre todo en las cosas malas, ya que la felicidad no necesita ser traslutada. La felicidad es su propio fin. Borges seguramente tenía en cuenta lo cual y ayer que cuando hablaba de ese tema y sobre el autor de Harper también que el azar o el destino le dieron las triviales cosas terribles que todo hombre conoce. Él supo traslutarlas en fábulas, en personajes mucho más vívidos que el hombre gris que lo soñó en versos en que no dejaron caer las generaciones en música de la vida. Wael también supo traslutarlas. Le dijo Wael a Jire en sus últimos años yo quería conocer el otro lado de la vida. Eso nos había Borges quien comentó que nadie ignoraba que conoció la infamia, Wael, y la cárcel, pero algo joven y divino que valía alguien que rechazaba esas desdichas. Y remarcó que el sabor original que nos dejan los viejos de Wael es el sabor misterioso de la dicha. Borges reconoce que la gloria es escritorio perlincuada a la condena y a la cárcel pero añade que el sabor fundamental de su obra como he dicho es en la felicidad. Mientras que ve en Chesterton a un hombre que quiere recuperar la niñez y observa igual a un hombre que guarda pese a los hábitos del mal y de la desdicha una invulnerable genocidia. La obra de Chesterton de Pletaborges prototipo de la sanidad física y moral siempre está a punto de convertirse en una pesadilla. La secha es lo diabólico y lo rompo. Puede asumir en la página más inocua la forma del espalto. Aunque en definitiva la obra de Chesterton es vastísima y no encierra con una sola página que no ofrezca felicidad según nos dice Borges. La felicidad la encuentra en los libros de Clancy de quien escribe a Nere y de Evo tantas horas de felicidad personal. De Notch Pelle de quien resalta de quien resalta las muchas felicidades que en su libro Enterrado en Vida nos aguardan. De José María de Exaqui II porque la mente del lector queda con alegría esa imposible fábula de Hernández. De Montaigne de Sir Thomas Brown o Stevenson ya que descubrimos que es una de las perdurantes felicidades que puede decorar la literatura. Porque cree que una forma de felicidad es la lectura y otra forma de felicidad menor es la creación política. Son muchos los ejemplos que nos da Henry James que ensayó con suma felicidad las novelas y el cuento en Palabra de Borges Jean Cocteau que conoció personalmente la misteriosa poesía y la ejerción con felicidad. La Eneida que cita como el extenso poema animado línea por línea con misa criatosa felicidad que arrepió mi trono. En la composición de Horacio Monter a quien nunca abandonó la felicidad de escribir que no van a las remontas.